Muy buenas a todos, soy Dalbert y nada, simplemente quería comentaros que ha salido la beta del Men of War 2 Una, ue, 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 que la lío Una segunda beta, eh, que han sacado Y va a estar hasta el día, ah, hasta el día 21, vale Acaba de salir hace una horita, algo menos Y ya la tenéis lista para jugarla Eh, no sé lo que han cambiado todavía, o sea, no sé si ha variado mucho respecto a la anterior beta Ueh Los controles claramente no los tengo claros Pero bueno, vamos a ver que tal se da Chicos, vamos a darle gente, vamos a ver que tal se da esto Tengo dos bazookas, este me parece el desierto de 8x8, pero vamos, no tiene nada que ver con ese Ah, ahí está el combate, podemos coger ahí unos amatreadoras No, son... son más que amatreadoras, son... Hacen linternas para, para ver el enemigo No me gusta ahora bien cogerlas Vale, que los tenía como quietos Puede ser que se bugue este un poco, no, no lo sé Voy a pillar uno para acá, otro para allá Y bueno, pues... Vamos a pillar nuestra infantería He pegado con unos lagazos Y a ver si con esto podemos ver más a dónde está el enemigo Sí, yo creo que sí se ve más Vale, el espacio se agacha Vale, tiene un antiaéreo, vamos a intentar escondernos Ahí tenemos rifles, hay que ir matarlo, mira, aquí tenemos un AMG Vamos a pillarla No, no, me voy matando No, es justo No, bueno, hay que tener cuidado con esto porque... No sé dónde lo tenemos, lo tenemos por aquí Sí me gustaría pillar esa... ese antiaéreo Seguramente sea bastante útil No sé si los aviones se pueden coger, la verdad Sería gracioso No creo, si no sería demasiado abusivo Vale, siguen teniendo aquí las formas que tenían antes Si el avión sale con todo Será suficiente para cagárnoslo Vale, podemos revivir igual que antes con los ingenieros Lo único que claro, tenemos ahí una cantidad de... De mierdas que... que ojo, gente Vamos a poner a que se cure Bueno, chicos Ya ha salido el juego Lo tenéis listo en... En... en Steam Menowar 2 Para que lo disfrutéis Nada Vamos a ver si nos reventamos a ese Joder, y justo... No, me mataron justo cuando iba... A pillarlo Quiero matarle antes de terminar Motor dañado A mí me cuesta matarlo A ver, claramente no es un menowar, pero... No, la verdad que a la NEG esta le cuesta matar, eh Venga Nos vemos Adiós Adiós Adiós